Tuvimos una reunión lunes y martes en La Pampa, en donde nos reunimos las universidades patagónicas para trabajar sobre distintas temáticas que nos competen a todas. Estamos tratando de ver cómo potenciamos las capacidades para estudiar en la Patagonia y cómo las distintas universidades vamos trabajando en red sobre las distintas temáticas como relaciones internacionales, posgrados, cuestiones que tienen que ver con la investigación, con la extensión, con la vinculación con el territorio. Es una buena iniciativa que empezó hace bastantes años y después con la pandemia medio que quedó detenida. Y hoy en día tenemos como varias herramientas para hacer eso. Una fue esta red patagónica que firmó un acuerdo para comenzar a trabajar y potenciar en cada una de las universidades esta idea. Y también tenemos el CEPRESUR, que es el que aglutina a las universidades patagónicas. Son los CEPRES, aglutinan las universidades por regiones. Una muy buena reunión, una reunión híbrida, hubo una parte presencial y otra parte trabajando a distancia. Y bueno, nos traemos un montón de trabajo para cada una de las universidades para empezar a comunicar estas ideas internamente y ver cómo trabajamos en conjunto. ¿Cuáles van a ser las áreas prioritarias a trabajar de forma regional? Algunas ya las venimos trabajando. Hicimos últimamente dos doctorados. Un doctorado en ciencias económicas y un doctorado en educación. Y lo que ahora estamos empezando a trabajar, un doctorado en ciencias naturales. Y también la cuestión... Hubo varios temas, la verdad. Empezó por internacionalización. En realidad la reunión iba a ser primero más por esa temática. Y después al ver que había mucha repercusión en las universidades, empezaron muy a las corridas y hacia el final a sumar otras áreas. Por eso terminamos haciendo una cuestión híbrida también. Pero creo que hay mucha potencialidad. Hay mucha potencialidad para hacer propuestas formativas en conjunto. Hay mucha potencialidad para unificar investigaciones que se hacen en las distintas áreas, pero que competen a toda la región. Creo que básicamente todos nos dimos cuenta de esas potencialidades, que las conocíamos. Pero una vez que uno se reúne y empieza a charlar, aparecen, digamos, más temáticas y más fortalezas. Así que vamos por ese camino. Estos son los primeros pasos. Pero ya pensando que esta red se afiance y soñando en grande, ¿hasta dónde puede llegar a llegar? Yo creo que va a potenciar mucho la movilidad entre las universidades, de docentes, de estudiantes, de no docentes, que eso es una necesidad también. Y también son problemáticas diferentes a otras regiones del país. Tenemos la problemática de las distancias, la problemática de sedes muy alejadas, la problemática de la dificultad en la comunicación a veces, pero también tenemos muchas potencialidades. Tenemos un mar, un océano atlántico que nos unifica, muchas de las universidades, la cordillera también, y muchas características climáticas que nos unifican y hacen que muchas de las temáticas sean comunes a todos nosotros. Y las problemáticas también demográficas. Fue una muy buena reunión y complementó también la semana anterior, tuvimos plenario de rectores y rectoras en Rosario. Y bueno, ya veníamos trabajando, ahora como que esta fue... Nos volvimos a juntar los patagónicos y las patagónicas, reforzando esta idea de trabajar en el área, en la región. ¿Ya hay una próxima fecha de reunión? Hay dos cuestiones que vamos a hacer. Hay una que no tiene fecha, la próxima reunión de la red, va a ser seguramente a partir de agosto y septiembre, lo que sí tiene una fecha, el 2 y 3 de octubre, nos vamos a reunir acá en Ushuaia, a partir de una iniciativa de la Secretaría de Políticas Universitarias para trabajar en el tema de calidad educativa y con todas las universidades patagónicas. Una proclama que se firmó en el ámbito del CIM, a ver si nos podés comentar brevemente. Sí, en Rosario, una de las cosas importantes que se hizo, se venía trabajando una proclama para fortalecer la idea de la importancia de la universidad pública en Argentina, de la educación pública en general, pero de las universidades públicas en todas las provincias del país, y la solicitud a los y las candidatas, digamos, en las próximas elecciones que se manifiesten con respecto a su pensamiento, con respecto a las universidades, porque entendemos que es importante saber cómo piensan a futuro, digamos, apoyar el crecimiento necesario de las universidades, del sistema educativo, del sistema de ciencia y tecnología, que nos impacta tan fuertemente ese tipo de políticas cuando un gobierno asume y decide cómo llevarlas adelante. Gracias.